La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, es el órgano de ejecución de la Cooperación para el Desarrollo Española. Tiene entre sus objetivos contribuir a la reducción de la pobreza, impulsar el desarrollo humano sostenible, potenciar la acción humanitaria y fomentar el papel de la cultura. En la AECID, más de 900 personas trabajamos cada día para luchar contra la pobreza y las desigualdades, por los derechos humanos y libertades fundamentales, la perspectiva de género, la calidad medioambiental, el crecimiento económico, la diversidad cultural, la paz y la justicia, en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030. Durante 2017, la AECID ha gestionado 330 millones de euros, de los que 285 corresponden a Ayuda Oficial al Desarrollo Española y 38 a fondos europeos delegados a la AECID para su gestión. Casi la mitad del presupuesto total de la AECID ha ido destinado a América Latina y el Caribe, mientras cerca de un tercio se ha dedicado a África y Asia. La AECID trabaja directamente con sus países socios, pero también con otras instituciones, como ONGs, a las que aportamos más de 76 millones de euros. Organismos internacionales, apoyados con 55 millones o universidades. Aunque desde la AECID hemos trabajado con los 17 ODS de la Agenda 2030, dos Objetivos de Desarrollo Sostenible han centrado nuestra actividad destinando a ellos un tercio de nuestros fondos. El ODS II, poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Y el ODS 16, promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. A través de esta memoria, le invitamos a conocer más de cerca el trabajo realizado por la AECID en 2017. ¡Gracias!